Vamos al vestuario de Peñarol, ahora el técnico Aurenegro, ¿verdad? Exactamente, Jorge, ya está Mauricio Larriera. Antes que nada, una particularidad que quería compartir. Diego Rossi, el hermano de Nicolás Rossi, el primer gol en Primera División, lo marcó frente a Rentistas, 24 de abril del 2016, en el minuto 27 del segundo tiempo. Hoy su hermano Nicolás anotó su primer gol en Primera División en el minuto 23 del segundo tiempo. Ahora sí, ya estamos con el entrenador de Peñarol, Mauricio Larriera. Mauricio, bienvenido, buenas noches, felicitaciones por el triunfo. ¿Qué te queda de esta victoria? Más que el resultado, el rendimiento también, lo que el equipo vuelve a mostrar por momentos del juego. Buenas noches, sí, en realidad sí. El partido pasado fue muy complejo de jugarlo. Y bueno, el rendimiento se ganó. Y lo hablamos que se ganó. Veníamos en una levantada interesante desde el punto de vista del funcionamiento, de la calidad del juego por momentos. Y hoy se volvió a mostrar otra vez con la urgencia que teníamos también de ganar, de convertir. La verdad que me voy satisfecho con el resultado y también por esos buenos momentos de funcionamiento que hubo. Llegaron refuerzos, fueron ocho en total. Y ahora en más ya los vas a tener para la conformación del equipo. Por ejemplo, Nicolás Rossi y Bentancur, ¿son dos hombres que te complican un poco la conformación del once en base a buenos rendimientos? No, complicar no me complica a nadie. Todo lo contrario, necesitamos tener la mayor cantidad de herramientas posible. Y aparte muy contento porque en el caso de Rubén asumió ser el delantero titular. Y Nico Rossi, que fue una linda apuesta que nos jugamos porque hay muchos juveniles del club. Aprovecho a felicitar a todos los que han trabajado en formativos, que con nosotros han tenido la oportunidad de debutar. Pero bueno, en este caso, Nico Rossi, que llega a su gol, me pone muy contento por todo el trabajo que se hace en Peñarol desde hace años en formativas. Y después, bueno, no, no me complican. Y estamos entusiasmados con lo que empieza a partir de mañana a mañana, con las incorporaciones. Y bueno, vamos a ver cómo logramos cerrar este año que por ahora viene siendo, ya lo dije, bastante mal. Se viene Fénix ahora. Próximo lunes, debut en el clausura ante un rival siempre duro para Peñarol. En los dos partidos que jugaron en el año, empataron uno, perdieron el otro. ¿Qué reflexión te merece el próximo escollo? Y los 15 escollo vamos a tener. Va a ser durísimo esto. Y nosotros necesitamos ganar el clausura. Y bueno, no, simplemente hay que prepararse sabiendo que en los clausuras los equipos juegan un plus. Todos los equipos tienen un plus. Y bueno, está bien trabajado, tiene buen equipo, ha obtenido buenos resultados. Así que nosotros aparte no estamos en condiciones de subestimar a nadie. Somos nuestro peor rival. Sé que quizás no es parte de lo que a Peñarol le compete. Pero hoy hubo una noticia que, lógicamente, marcó tendencia a nivel nacional. Y te diría que casi a nivel mundial. Que es la llegada de Luis Suárez a Nacional. ¿Qué opinión te merece, qué te genera como entrenador del tradicional rival? Que lleguen ese tipo de futbolistas a esta liga que está demasiado devaluada, creo que la hace muy bien. Y después, bueno, tendremos que enfrentarlo y nada más, tratar de neutralizarlo. Pero es importante que al fútbol de hoy ellos lleguen este tipo de figuras. Y que se sigan sumando. Porque la verdad es que, modestamente lo digo, estamos muy devaluados a nivel de liga. Gracias, Mauricio. Mauricio Larriera, el entrenador de Peñarol.